Música Corazón que te vas para nunca volver No digas a Dios Música Que despidas de mi si no quieres saber Música 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 Y la falsa Que corazón te vas para nunca volver No digas a Dios Música Y alegrar con tu amor el ratito que ves Y de mi vida ilusión Para dar los sueños de los tiempos En el futuro de su vida Y de mi vida ilusión Vamos a la causa de mi pena ¡A la capita, mañita! ¡Selven la pasada hoy! ¡Muy buenas noches! ¡A la vez que se han venido con el 100%! ¡Abravis! ¡Que chale, chale! ¡A la vez que se han venido con el 100%! ¡A la vez que se han venido con el 100%! ¡A la vez que se han venido con el 100%! ¡A la vez que se han venido con el 100%! ¡A la vez que se han venido con el 100%! ¡Selven la pasada hoy! ¡Gracias! 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 Hoy queremos que se haga la tonjera, en esa noche, cuando uno de los chavos sigue, con la segunda fiesta, y el grito de las tonjeras, y vamos al grito de los oruchos, y en la otra, arriba de las tonjeras, y en la otra, arriba de las tonjeras, arriba de las tonjeras, arriba, 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 y vamos con esa técnica, con todos ustedes, en la segunda edición, vamos a irnos, vamos a irnos, la niña del tallón, vamos a irnos, estamos enagers, vamos, 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué barbaridad! Así nos gusta que la gente se la pase y nos vaya muy contento. ¡Eso! Vamos a hacer la reza de Santa María, California! ¡La raza de Michoacán y la raza de Michoacán! ¡La raza de Michoacán y la fe de Guerrero! ¡La raza de Michoacán y la fe de Guerrero! ¡La raza de Michoacán y la fe de Guerrero! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, Grecito! ¡Suscríbete!